Amigos, esto es La Palabra en Voz. Soy Fray Jorge presentado, Carmelita Descalzo, y comparto contigo, desde Montevideo, Uruguay, la Buena Nueva de Jesús en el capítulo 9 de San Mateo, versículos 9 al 13, y dice así. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia nos regala hoy el hermoso texto del llamado de Mateo. Hermoso texto por muchos motivos. Porque es una buena noticia para todos. Porque es el mismo Mateo quien cuenta, sin remordimientos, de dónde Jesús lo sacó. Porque nos habla de la infinita misericordia de Dios para con todos. Porque es un llamado y todo llamado también nos cuestiona y nos ayuda a emprender la marcha con Jesús, con un Jesús al lado. Precisamente en este último punto me quiero detener hoy. En el Jesús que llama a Mateo y que también nos llama a cada uno de nosotros. Lo primero que salta a la vista es que Jesús elige a quien quiere y cuando quiere. En este llamado que Jesús hace a Mateo, se manifiesta una de las grandes características del llamado. El llamado es irresistible. Sí, irresistible. Cuando los labios de Jesús pronuncian la palabra, sígueme, es cautivante. Y hasta podríamos decir que hasta ejerce una seducción en todos los que las escuchamos. El oficio de recaudador de impuestos para Roma era de los peores. Recaudador de impuestos era sinónimo de ladrón, de injusticia, de opresión. De hecho, eran los menos queridos en el pueblo y con toda razón. Sin embargo, es Mateo, un recaudador de impuestos, quien escucha esa voz. Y es por esa voz que deja la mesa de recaudación y sigue a Jesús. Todo pasa a un segundo lugar. La voz del Señor llama y cuando llama hay que seguirla. En la Biblia, la voz de Dios siempre tiene esa cualidad. Realiza lo que pronuncia. Y hoy lo vemos de una manera extraordinaria. Jesús dice, sígueme y se produce el seguimiento. Hermano, hermana, no importa en qué momento de tu vida estés ahora. Si te sentís con una fe gigante como las montañas o si tenés una fe pequeña como un grano de arena. No importa si te estás portando bien o estás alejado de Dios. No importa tu pasado. No importan tus pecados. Hoy Jesús te dice y nos dice a todos. Seguime. Sí. Seguime, paso a paso. Seguime aunque cueste. Seguime, porque solo en mí vas a encontrar la paz y la felicidad. Seguime, porque vine por ti. Vine para salvarte. Hermano, hermana, no tengas miedo. Es Jesús mismo quien te toma de la mano y te dice, seguime. Y con él a nuestro lado. ¿Quién nos hará temblar, como dice un salmo? ¿Qué nos podrá atormentar? Seguilo y no te detengas. Te dejo la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una linda jornada. Mira, Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir. Sígueme, soy amigo, que con amor debes compartir. Oigo tu voz, en la calma de mi oración. Oigo tu voz, en el pobre que me pide paz. Es de tu cruz, tú me pides mayor compromiso. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir. Sígueme, soy amigo, que con amor debes compartir. Yo, como tú, buscaré más dar que recibir. No hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir. Más que tu amor, olvidándote, pierdo de vista. Grita, Señor, aún más fuerte que te puedo oír. Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir. Sígueme, soy amiga, que con amor debes compartir. Gracias por ver el video.